Una drástica sanción aplicó la Saremia de Salud de la Quinta Región a la empresa de recolección de plomo Tecnorec, que funciona en Agua Buena, Comuna de San Antonio, tras comprobarse que los manejos al interior de la industria vulneran de manera grave las resoluciones ambientales vigentes, por lo que se aplicó una multa de 500 unidades tributarias mensuales, disponiéndose los antecedentes al servicio de evaluación ambiental, para abrir un segundo proceso sancionatorio, según lo explicó detalladamente el propio secretario regional de la cartera de salud, Jaime Yamed. Esta empresa en particular maneja sus residuos, cómo maneja la exportación de los mismos, cómo maneja sus residuos de líquidos, sólidos y otras materias que constan y que son vulneraciones a nuestro juicio grave, a las resoluciones de calificación ambiental vigentes, las hemos puesto en manos del servicio de evaluación ambiental para que ella se convoque a la comisión de evaluación y se pueda iniciar un proceso sancionatorio. Desde el punto de vista de la Seremi, las muestras recogidas en la misma planta acreditan que los trabajadores desarrollan sus faenas en condiciones sanitarias y ambientales que pueden representar un grave riesgo para su salud, acreditaciones que desde la propia empresa se ha intentado desvirtuar. La situación de los trabajadores está acreditada en los antecedentes, en los antecedentes médicos, en todo lo que consta en el expediente, y en consecuencia cuando se procede con un sumario sanitario, la verdad es que no se recibe a las empresas que se encuentran afectadas a este sumario hasta que el proceso esté terminado. El proceso que se encuentra en una etapa inicial respecto de las sanciones que se ha aplicado por parte de la Seremi aún no son concluyentes, por lo que se espera para las próximas horas el ingreso de la correspondiente apelación de dicha sanción. Se ha notificado a la empresa su sanción y por supuesto esperamos que ellos en los próximos días ingresen en el expediente con las observaciones y comentarios que puedan hacer al mismo respecto de los descargos para poder apelar a la sanción impuesta. Respecto de la situación de la población que habita a metros de las instalaciones de la industria en el sector de Aguabuena, el Seremi fue claro en precisar que las muestras que se recogieron para verificar eventuales contaminaciones que pudieran afectar a las personas están debidamente descartadas. La población circundante a esta empresa no está expuesta a altos niveles de contaminación de metales y por lo mismo se descartó iniciar procesos de exámenes a la población tal como sí ocurrió en otras localidades donde la gente causante se encontró específicamente en el ambiente. Hay que recordar que esto lo estamos diciendo de forma muy responsable porque se han hecho mediciones de las aguas, se han hecho mediciones de los suelos se han hecho mediciones también de los alimentos que la población consume y en todos ellos los resultados de contaminantes de metales y metalóricos se encuentran muy por bajo nivel de referencia. Ahora se espera el pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental entidad que de acuerdo a los antecedentes debería abrir un nuevo proceso aún más concluyente que el de la propia Seremi de Salud.